Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Están a punto de ver quizá una de las partidas más extrañas en la historia del juego ciencia, y es que no es nada común ver que las blancas en las primeras 14 jugadas realicen sólo movimientos de peón. Pero esto sucedió en el año 1940 en una partida que sostuvo el gran jugador norteamericano Frank Marshall contra el también jugador norteamericano pero menos conocido, Hyman Rogozin. A continuación veremos esta extraña pero al mismo tiempo interesante e instructiva partida, pero antes como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo no duden en apoyarme dándole like al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita ya que esto es completamente gratis para ustedes pero de muchísima ayuda para mí. Bien, con las piezas blancas el gran Frank Marshall iniciaba la partida con la jugada e4 mientras que con las negras su rival Hyman Rogozin respondía con c5 una defensa siciliana. Ahora Marshall fiel a su estilo juega b4 recordemos que Marshall era muy agresivo y muy táctico y aquí utiliza un gambito conocido como el gambito del ala. Las negras capturan con c por b4 y ahora las blancas juegan a3 jugada tras la cual deciden renunciar directamente a un peón. Ahora en este momento quizá es también conocido d4 tomando el centro pero las negras pueden contragolpear con d5 y la posición es interesante. Tras a3 el jugador de las negras decide jugar caballo c6 desarrollando en vez de capturar directamente y Marshall juega a por b4. Ahora en este momento Rogozin juega caballo f6 nuevamente intentando ganar tiempos en el desarrollo. Además fíjense que amenaza los peones de e4 y b4 pero las máquinas decían que lo mejor aquí era caballo por b4 quedándose con el peoncito de más y tras d4 por ejemplo viene e6 y las negras tienen planeados jugar rápidamente de 5 y luchar por el centro pero con un peón de ventaja. Ahora tras caballo f6 Marshall va a iniciar una maniobra en donde va a estar ganando tiempos a costa por supuesto de mover los peones para atacar esos caballos. Marshall juega b5 las negras juegan caballo d4, d3, caballo e6, e5, caballo d5, c4. Fíjense que hay un dicho muy cierto que dice que todo movimiento de peón genera una debilidad pero en este caso Marshall ha logrado colocar sus peones de manera muy ofensiva y en cada una de las jugadas ha ganado tiempos mientras que las negras no consiguen las casillas correctas para sus caballos. De hecho en este momento Rogozin juega caballo df4 que es un error que le va a dar bastante ventaja a las piezas blancas. Lo correcto era jugar quizá caballo b6 y por ejemplo tras d4 d6 y realmente tras e por d6 y e por d6 la posición no está nada clara. Las negras tienen podría decirse ventaja de desarrollo por los dos caballos en b6 y en e6 pero las blancas tienen allí unos peones muy agresivos en el centro y van a empezar a desarrollar sus piezas con toda la calma del mundo. Ahora tras caballo df4 Marshall continúa ganando tiempos con g3, caballo g6 y f4. Fíjense más ganancia de tiempos y ya van 10 movimientos de peones en la apertura. Además con esta jugada se amenazan los famosos calzoncillos jugando f5 por lo cual las negras no aguantan ya la presión y juegan caballo g por f4 sacrificando una pieza. Realmente por ejemplo tras una jugada como caballo d4 la blanca ya tendría gran ventaja con caballo f3 ya que si caballo por f3, dama por f3, e6 y al fil b2 las negras no lograron absolutamente nada en su afán de desarrollo y las blancas van a sacar sus piezas muy rápido. Ahora tras caballo por f4 las blancas por supuesto capturan el caballo, caballo por f4 y d4 nuevo movimiento de peón con ganancia de tiempo ya que se amenaza el caballito en f4 con el alfil de c1. Fíjense que las negras sacrificaron su pieza a cambio de dos peones pero la compensación no es suficiente porque ni tienen ventaja de desarrollo ni tienen algo que les dé la compensación para decir que están bien. Por eso aquí las negras juegan caballo g6 h4 de marshall g6 y h5. 14 movimientos consecutivos solamente de peón en la apertura y lo más curioso del caso es que las blancas están totalmente ganadas. Las negras realmente no tienen mucho que hacer. Fíjense la posición tan extraña. Todas las piezas en la primera fila. Las negras juegan alfil b4 jaque y ahora sí las blancas no pueden evitar mover otra pieza que no sea peón. Alfil d2, alfil por d2, dama por d2, caballo por d2, caballo e7, caballo e4, fíjense ese hueco en la casilla de 6, caballo f5, h6 y g6. Con este movimiento las negras se debilitan aún más pero es que tampoco había nada bueno. Caballo f6 jaque, rey f8, caballo f3, d6, caballo g5, marshall sigue atacando, d por e5, d por e5, dama por d1, torre por d1 y rey e7. Realmente aquí el cambio de damas no alivia para nada la situación de las negras que igual están perdidas. Torre h3, b6, alfil g2, torre b8 y caballo g por h7, jugada tras la cual las negras deciden dejar de sufrir y abandonan porque están completamente perdidas. Ahora tienen sólo un peón a cambio de la pieza y además se encuentran en una red de mate terrible. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente épico esos 14 movimientos de peón de marshall y sobre todo lo increíble es que quedara completamente ganado con todas sus piezas en la primera fila. Simplemente fantástico lo de marshall. Bien, si les gustó esta partida como siempre me pueden apoyar dándole like al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que siempre estén atentos a todos estos clásicos y a todas estas partidas que se están jugando en los últimos super torneos. Les recomiendo una lista de reproducción que es clásicos inmortales. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.